Buenos días. Buenos días, Sergio. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, mi madre? ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo está usted? ¿Buenos días? Buenos días. ¿Cómo se siente en medio de esta incomodidad tan grande que tienen que vivir? Bueno, ¿qué le puedo decir? Me siento muy mal porque yo quería estar en mi pueblo allá, en Venezuela. Y con este atrás, imagínese, desde el 14 estoy dando para allá y para acá. Sí, señora. Y aquí estamos en espera todavía, ¿eh? Estamos en espera de que solucionen ese problema. ¿Qué informaciones les dan hasta el momento la línea L? Bueno, Sergio, es que el grave problema que hoy tenemos es justamente eso. Hay mucha desinformación. En realidad, no hay datos oficiales como tal de la empresa Conviasa. Ellos en realidad no se han pronunciado. A darnos respuesta a todos los que, bueno, los que estamos varados. Te digo varados, ¿por qué? Porque a la hora de que tú compras un boleto aéreo, tú estás confiando con un horario, con una fecha, con un día estimado. Y haces tus planes de acuerdo a eso que ya tú compraste, que es tu boleto. Entonces, es un derecho que ha sido violentado por la empresa. Ellos tomaron una decisión unilateral sin consultar a nadie. Y en el caso de mi mamá, es peor todavía, porque ella quedó acá olvidada. Es decir, ella está en una fecha de vuelo que ellos resolvieron de una manera y que no la tomaron a ella en cuenta. Ella se quedó acá en Argentina porque ella no fue sumada a una lista que realizaron los mismos pasajeros que se quedaron en los hoteles que ellos ofrecieron una vez que dan por cancelado el vuelo. Los llevan a este grupo, a los hoteles, pero hubo un grupo de personas que se quedaron en casa. Es el caso de mi mamá por sus condiciones de salud. Y bueno, los mismos pasajeros buscaron una manera de organizar el conflicto que había, el caos que había. Y en esta lista se suman solamente los que están en los hoteles, sin tomar en cuenta las personas que se quedaron en casa. Claro. Y ustedes viven, o en tu caso, Fátima, ¿tú vives en Argentina? Yo vivo en Argentina, sí. Y tu madre estuvo un tiempo contigo allá y se regresaba a Venezuela. ¿Correcto? Mi madre vino para acá por motivos de salud, vuelvo y repito. Está bastante estable, gracias a Dios. Sin embargo, ella usa un bastón para poder movilizarse. Tiene movilidad reducida. Pero cuando ella se queda, Sergio, es porque surge el COVID. Ella vino de visita. Ok. Aprovechamos para estabilizar su salud. El COVID no le permite ya retornar en el tiempo que pensábamos. Y esto, pues, nos atrasó todo. Ella se le vence el pasaporte. Tuvimos que realizar esa documentación acá. Una vez que se obtiene el pasaporte, que nos costó un año, hacer ese pasaporte por otros motivos. Pero, bueno, por fin pudimos ahorrar, mi hermano y yo, porque también está un hermano acá. No sé si sabes que la situación de Argentina no está bien económicamente en este momento. Así que ahorrar para un pasaje es que tiene de verdad esfuerzo. Sí. Lo hicimos, lo pudimos lograr. Y ahora, cuando por fin mamá regresa a casa, porque allá tenemos otros hermanos que la están esperando. Claro. Y con Biazza hace esto. Esto que no tiene nombre. Porque la verdad es que, en la condición de mi madre, ¿cómo se les puede olvidar a un pasajero? ¿Cómo no van a tomar en cuenta todos los pasajeros de un vuelo? Ahora, en todo caso, ¿hay alguna otra opción? Es decir, la posibilidad de algún otro vuelo que haga escala en otro país, y de allí partida a Venezuela. ¿Ustedes han buscado esa opción? Consulto para ver si tratan de solventar el problema, Fátima. Sí, bueno, mira, si me lo preguntas directamente con la empresa Conbianza, sí, hay muchos, ¿cómo te digo? Muchos mensajes que nos han hecho llegar. Como, por ejemplo, se habla de un reembolso. Ok. Se habla de un cambio de ruta. Ok. Ofrecen, por ejemplo, que nosotros, los pasajeros de Conbianza, por nuestra cuenta, podamos comprar un boleto de acá hasta ViruViru, pero que eso nosotros mismos lo compremos, o sea, que eso salga de nuestro bolsillo, ¿verdad? Y que desde ViruViru ellos se van a hacer cargo o responsables de llevarnos hasta Caracas, pero no es viable, Sergio. Ok. No es viable porque todos los venezolanos que estamos acá no contamos con los recursos de poder costear ese pasaje de acá hasta ViruViru, pero podría ser una respuesta para algunos. Claro. El reembolso en este caso tampoco es viable porque no nos dan un estimado de tiempo pronto como para nosotros usar ese dinero y volver a comprar otro boleto, o sea, con otra línea aérea. Entonces, realmente no tenemos solución. Exacto. Además que hay muy pocas, bueno, muy pocas no, no hay más opciones tampoco, ¿no?, de líneas aéreas que puedan volar en principio directo a Venezuela, pero que solamente está Conbianza, ¿no? Nada más, correcto. Y por otra vía, pues, como bien dices, además de complicado, es muy puesta arriba, se hace muy puesta arriba esto, además que no alcanza el dinero. Y, en teoría, el reembolso tampoco, tampoco, pues, se ha hecho realidad, ¿correcto? Así es, así es. Quiero aportar algo, Sergio, mira, nosotros ayer estuvimos, un grupo de personas, de pasajeros afectados, con todo el tema de los vuelos cancelados, en el aeropuerto internacional de Celsa, y estuvimos allí reclamando nuestros derechos. Es impresionante, impresionante que la línea Conbiasa no tenga representantes de ningún índole acá en Argentina. Aparte de esto, nos dimos cuenta que cuando nombramos Conbiasa, a mí me da vergüenza, te digo honestamente, como venezolana, cuando nombramos la empresa Conbiasa, ya es como que todos a los que le nombramos la empresa saben de qué estamos hablando. Saben que no hay una responsabilidad, que no cumplen, que, bueno, lamentablemente no se le puede dar honra que no lo tiene, porque ellos mismos se han encargado de que cuando se nombre su nombre acá, no tengan eficacia, no tengan buenas referencias, lamentablemente. Lamentablemente, sí, es muy triste, de verdad, que, como bien dices, haya esa mala referencia, ya inmediatamente sabe. Claro, aquí inclusive leo algunos comentarios y le dicen, bueno, ¿pero por qué siguen comprando allí? Bueno, porque lamentablemente no hay otra opción. Aquel ciudadano que se encuentra en cualquier parte del continente al que llega a una línea aérea venezolana, pues nada más, básicamente, la única que lo hace es esta. Entonces, pues no tienen ninguna otra opción. Quizás las opciones solamente hay algo en Panamá, en Dominicana, pero de resto no hay ninguna otra opción, y es la razón por la cual, pues, ellos están pidiendo algún tipo de solución, que es lo que quieran ustedes, una solución que sean escuchados y que, bueno, sean devueltos, en este caso, a muchos de ustedes hasta Venezuela. Venezuela, ojo, y esto no pasa solo con ustedes, Fátima, y tú lo sabes, estamos hablando de, por lo mínimo, unas 600 personas, ¿no? Más de 600, Sergio, yo creo que son más de 600, porque estamos hablando de los pasajeros que están en Venezuela, que también se quedaron varados, aunque es Venezuela. Están nuestros amigos de Santiago de Chile, y estamos nosotros, o sea, estamos hablando de, por cada avión, por cada vuelo, un mínimo de 200 personas, un mínimo, eso puede exceder un poquito más, pero, mira, es que es impresionante, Sergio, es la vida, o sea, son diferentes historias. No, claro, es que cada quien tiene su historia, Fátima, cada quien tiene su historia, o sea, mira, yo, a ver, cada quien, digamos, mira, yo puedo o viajar por turismo, o puedo viajar porque tengo una necesidad de personal, o aquel que de pronto tenía que hacer conexión con otro vuelo para irse a otro lado. Hay unos que, en el caso de algunos de los que estaban en Argentina y Chile, que ya se regresaban y no tienen cómo costear su estancia en ese país, porque ya, digamos, vendieron todo, porque me han escrito y me han comentado eso. Yo, mira, yo vendí todo, ya yo tenía definido de regresarme, y no he podido hacerlo, y ahora estoy viviendo la buena de Dios. No sé si, pregunto, Fátima, conoces casos así, porque quiero saber si les han respondido, por lo menos, con el tema de la estadía, ¿no? No, Sergio, que eso era lo que te quería comentar. O sea, estamos hablando de una desidia que no se trata solamente de un vuelo, o sea, estamos hablando de ser humanos, de ser gente. Mira, yo conocí historias de personas, mi mamá no es el único caso, tenemos a un abuelo de 87 años que está en Chile, que quiere retornar a su casa con su hija. Estamos hablando de una chica que necesita volar a Venezuela por temas personales de documentación. Conocí a una señora que se vino ayer desde Córdoba, que está como a ocho horas de acá, llegó con sus maletas, lamentablemente, y tengo que denunciarlo, porque su agencia de viaje, de una manera irresponsable, le prometió y le aseguró que ya iba a volar ayer, cuando todo el mundo sabía que eso no era verdad. Casos, por ejemplo, como de otra persona que sí, que entregó las llames del alquiler del departamento donde estaba y se quedó en la calle, no tiene dónde vivir. O sea, esas son historias que tú dices, Dios mío, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo con Biaza se toma la libertad de tomar esta decisión así, sin más ni menos? Bueno, lo que queremos, básicamente, con esta conversación que tengo allí, aquí con Fátima, que solamente es representante de este nutrido grupo de personas que se encuentran en Argentina, es que, bueno, sea escuchado y que por lo menos la línea de ella responda y pueda regresar o pueda hacer estos vuelos. Esperamos que así sea. Fátima, no sé cómo, pero que de alguna manera haya algún tipo de respuesta, es lo que esperamos todos. Y, bueno, y que pueda, en el caso de tu mami, que regresar a Venezuela, aunque aún llueve por allá. Allá en Venezuela está lloviendo, pero gracias a Dios, bueno, no ha sido tan grave el tema, este paso del ciclón. Pero, sin embargo, bueno, usted sabe lo importante que, bueno, a ver, lo que usted quiera es regresar con su gente allá en Venezuela y es normal, es comprensible totalmente, ¿no? Por supuesto que sí. Quiero regresar a mi país, como todo buen venezolano, quiere regresar a su país, pues. Qué bello, gracias. Y a su gente allá. Yo les pido mucho, de corazón, de corazón, les pido, por favor, a esa línea de conversación, que sus reuniones que han tenido le den respuesta a uno, pues. Ellos hacen interna, los directivos, ellos le dan respuesta a nosotros, que necesitamos, en realidad, que nos resuelvan este problema para ya salir de este caos. Gracias. Así es. Muchas gracias, pues. Bueno, Dios las bendiga y, bueno, podamos escuchar pronto alguna solución a este terrible momento que están viviendo. Fuerte abrazo. Gracias, Fátima, por venir. Gracias, Sergio. Vale. Feliz día y Dios las bendiga. Hasta luego, señora. Gracias. Bueno, bye. Bye. Bye.